En trabajo. . Watch out! No, no, no. Just keep playing. Just pretend I'm not here. Does the red light mean it's going? I've been cold. I've been hungry. Not for a while. Andy's going to college. Can you believe it? Mom, I'm not leaving until Friday. What are you going to do with these old toys? With it all around me. No peace do I find. No, I'll never get over. Losing you. Don't you get it? We're finished. Obsolete. Over the hill. Now, come on, guys. We all knew this day was coming. We're getting thrown away. No, no one's getting thrown away. We ain't ever getting played with. Hold on. This is no time to be hysterical. It's the perfect time to be hysterical. Should we be hysterical? Now. Yes. Maybe. But not right now. Come on. Let's see how much we're going for anybody. New toys! I'm going to get played with. Where's my nose? Here it is. Here's your arm. Give me that. That's mine. The mustache. To reset your Buzz Lightyear, insert paper clip. Max, use your finger. Did you fix Buzz? Pitágara. Espartial. Eh, sort of. Oh, no. Oh, yes. Return of the astro net. The end of the day. The end of the day. Hey, Donald. Are you going to sign your glove in the Great Carrera of Globos? Yes, yes, yes. New on Disney DVD. Despega in a high-range adventure. Let's go. Let's go. Let's go. The successful movie in the house of Mickey Mouse, the Great Carrera of Globos of Mickey and Donald. Vaya, será muy divertido. Únete a Mickey y a sus amigos para jugar y divertirte. Muévanlas, muévanlas, muévanlas. ¡Viva Plutita! Mientras solucionan problemas. Ahora hay que poner los parches que tengan la forma de los agujeros del globo. Con trabajo en equipo. Lo importante es dar siempre lo mejor. Y mucha diversión. Buenas vibraciones. Incluye material adicional de money a la obra. Cuidado. ¿Qué es eso, aves? La Casa de Mickey Mouse. La Gran Carrera de Globos de Mickey y Donald. En Disney DVD. ¡Gracias por visitarnos! En este nuevo Disney DVD, tus pequeños exploradores favoritos... ¡Abrochen sus cinturones! ¡Cinturones abrochados! Se dirigen a una asombrosa aventura. Y creo que es la sorpresa más grande. El único que falta eres tú. Necesitaremos tu ayuda. De la exitosa serie de televisión de Playhouse Disney, Many Einstein's Aventuras en América. Te llevaremos a un paseo especial. Viaja con ellos por América. Mientras rescatan a un tótem en Alaska. ¡Ustedes son unos héroes! Exploran los cañones y túneles de Utah en busca de Melody, la mascota musical. ¡He venido a rescatarte! Y descubren asombrosos amigos en lo más profundo de los pantanos de los Ozarks. ¡Lagarto! ¡Oh! Además, hay mucho más para explorar. ¿Lo descompusiste? ¡Nosotros lo preparamos! Con un episodio extra de Manny a la Obra. ¡Sí! Este es el destino perfecto para la diversión. ¡Hurra! Reúne al equipo para una misión musical que nunca olvidarás. ¡Asombroso! ¡Los aplausos! Many Einstein's Aventuras en América en Disney DVD. En el canal para los más chicos, vas a encontrar grandes desafíos. Cinco pasos para encontrar un tesoro escondido. ¡Oh! Solucionar misterios. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Piensa, piensa, piensa! Trabajar en equipo. ¡Vamos, herramientas! ¡Sí! Encontrar soluciones cantando. ¡Buena idea! Y reírte sin parar todo el día. ¡Te esperamos en Playhouse Disney Channel! ¡Te esperamos en Playhouse Disney Channel!